Le va a pegar Álvarez, se cierra al centro, ¡Gol! ¡Gol! ¡El Inquey Olímpico! ¡El Crayo! Porque desde el gol del Inquey ya ha cambiado la cara a Newbery. Se lo nota un equipo más ofensivo, sin mucha profundidad, pero más ofensivo que todo el primer tiempo, seguramente. Álvarez, le cae a Navarro. Inquey tampoco se debe confiar porque la ventaja es mínima, ¿eh? Del Potro, Romero, la pierde Romero. Se viene la visita, pelota linda, profunda, viene al centro, aquí queda corta, ¡Gol en contra! ¡Gol en contra, se lo dije! ¡Le pega!